Flowers, Rebeca Flowers, qué grande. Bueno, ¿ustedes podrían participar de algún reality de canto alguna vez? Yo no, y él creo que menos, ¿no? Yo soy un perro, un perro, ¿no? Está fino en el feliz cumpleaños. Sí, no, el cantante nuestro es el que no está, que viene viajando de Rosario, el pelo. Está viajando de Rosario, le mandamos un saludo. Los muchachos tienen mucha trayectoria, 17 años como compañía, 9 en Mar del Plata, y mucho más. Recién charlábamos del fenómeno de nuestra avanza. Ustedes, de alguna manera, tuvieron que entregarse a una... No, no, no. A una gran compañía, una gran obra de teatro para poder mostrar lo suyo. Es un poco difícil, ¿no? Sí. Salirse del asunto de manejar todo uno. Claro, es otra cosa, pero la verdad que está buenísimo como experiencia, aparte por el monstruo que era extravaganza y la temporada. Estuvimos en Carlos Paz, en Buenos Aires, casi dos años laburando con ellos, y la verdad que bien. Hay que decir que fue muy generoso, Flavio, con Sergio Marcos, el guionista. Nos dieron mucha participación en el show, estábamos más de medio... No, no. No, generosos a nivel de... Ah, porque generoso suena. Y ahí está. En el espectáculo nos dieron más de la mitad del tiempo del show, estábamos nosotros en escena, y Sergio Marcos, el guionista, nos permitió hacer cosas nuestras en el espectáculo de extravaganza. Ya no era que era todo guionado por ellos. Metíamos cositas de los lumbrices dentro de extravaganza. Bueno, ahora fíjense que la calle Redavia, digo, insisto con el fenómeno, entrega frutos para todos, porque extravaganza se nutrió de los Zapping, de grupos Zapping, en el último año, de ustedes y de otros humoristas que han surgido aquí. Sí, sí, sí. La verdad que si uno viene y busca, y hay un montón más. Es que Flavio lo dijo siempre también eso, él quiere gente que quiera trabajar, que tenga hambre de llegar, de laburar, y no quiere contar famositos, figuritas, bueno, salvo el negro. Salvo yo, que ya lo dije al principio de la nota, ¿eh? Yo con tal de no laburaba o cualquier cosa. No, porque por ahí, él nos decía, palabras de Flavio, por ahí llama a una figura, a una estrella, y no va a los ensayos, o viste, o subestima el producto, y con gente como nosotros, jóvenes, sobre todo jóvenes. Sí, te estaba viendo, qué facha que tenés. Sí, mirá, sí, boludo. No, 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 no. Se descubren ahora mismo. Está tu hijo acá. No, pero está canoso de un lado, del otro, no, parece hecho a propósito. Me está matando, hijo de burro. No, bueno, pero pachero, canoso, pachero. Bueno, y en Rosario son megaestrellas, ¿no? Hacen los Lumbriz de TV, primera temporada. Sí, sí, hacemos, tenemos en Rosario el teatro más grande, se llama Broadway, y tenemos hecho más de 150 ya. Tenemos cara de estúpido, pero somos buenos en ese sentido. No, el año pasado hemos hecho, por ejemplo, el viernes, el Broadway para 2.000 personas, y el sábado íbamos a Buenos Aires para 60. Porque en Buenos Aires estamos todavía remando, porque es muy grande, la gente no nos conoce, la realidad. Pero bueno, es eso la profesión. 2.000 un día, 60 al otro. Es así. Entonces así, son Lumbriz, 9 temporadas en Mar del Plata, 9 temporadas que han cosechado amigos, gente, y sobre todo mucho público que los viene a ver, exclusivamente ustedes. No, no, la gente que nos viene a ver a nosotros es gente que viene a ver teatro a Mar del Plata, y gente que le gusta a Mar del Plata, viene todos los años, pero por suerte a nosotros, gente que viene una semana, cuatro noches viene a ver a nosotros. Sí, porque nosotros traemos tres obras distintas, eso no es que la gente es tan estúpida que se miente toda la noche. Chiviála porque no la chiviamos, chiviála. Bien, martes y miércoles hacemos un unipersonal mío que ayer en el estudo, se llama Poyerudos. Jueves y viernes hacemos los tres, el nominado a la estrella del mar del año pasado, que se llama El Humor de Ciego. Y sábados y domingos actúan Miguel y mi otro compañero en otro espectáculo que se llama Experimento. Venga, 23 horas, Teatro Victoria. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Muy bien. Lo que pasa es como los jugadores. ¿Cuánto laburo hacer tres obras distintas? Es más divertido, porque si no repetimos los mismos chistes 60 veces en una temporada. Con tres shows uno va cambiando, te perdés a veces. ¿Cuál era hoy? ¿Cómo arrancaba este? Es lo divertido, para cambiar un poco. Es una rutina te mata. Y convivir con todos los espectáculos que hay en Mar del Plata, que siempre son muchísimos, no sé si son 300 en este caso, pero hay mucha competencia, supongo, para ustedes. Sí, pero la verdad que la mayoría, primero que son amigos los que conocemos, y los que no conocemos no son competencias porque son mucho mejores, o porque no son competencias, porque no son competencias porque hacen infantiles, o cosas que no compiten directamente con nosotros. Rivadavia, salvo algún boludo que viene a pelear, ¿se puede ser boludo? Ya lo dice. Bueno, ponelo un pi. Sí, somos todos conocidos, todos amigos, salimos de las funciones, vamos a tomar algo juntos, comer juntos. Ya te digo, hay excepciones alguno que viene con la idea de pelear más que de laburar, pero la mayoría tenemos buena onda. Ustedes notan eso mismo que hablábamos, de las compañías que repiten año a año, que se van estableciendo, se van haciendo clásicos del Mar del Plata. Claro, sí, sí, mirá, lo hablábamos antes, hay varias de improvisados, bueno, Zapin se había ido, Agustín Sousa, nosotros. Capachi. Bueno, Omar fundó acá el Torreón. Omar Capachi fundó el Torreón, Omar Capachi. Omar Capachi fundó el Torreón, él tendría que estar en los billetes en vez de San Martín. Es el monje, Omar es el monje. El otro día hablando con Omar le digo, a nosotros nueve temporadas. Es el monje, dice Pepe. Nueve temporadas. Y él me dice, 27, me dijo Omar, ya casi llorando. 27 temporadas, se me lo repete, es un récord. Porque todos los días pasa por Rivadavia y dice, ya la voy a pegar, ya la voy a pegar. Lleva 27 años diciendo, ya la voy a pegar. Sí, sí, no, muy buena onda. Somos los dos rosalinos que venimos, obviamente, Kiene viene a ser bastante más. Y ahora lo lumbricé, que manejamos también otro tipo de público. Nosotros manejamos un público un poco más joven, y él maneja un público más grande. Porque Omar es un hombre grande, no lo vamos a decir acá porque Omar... No se puede defender, vamos a matarlo. Un genio, y a Sandra la mujer, que le queremos mucho. Sí, Ana. Sí, un saludo para Omar, y para Caruso, que es el pequeño perro que tiene. Claro, saludos para todos. Te vi, boludo, que le hicieron la nota, lo vi. Recién los chicos decían que por ahí había gente que venía con ganas de pelea y que no era el caso de ellos. Pero hace un tiempo se había armado alguna polémica por el tema de los horarios de entrega de la sala, donde estaban presentándose ellos. Creo que Beto estaba un poco enojado, y había otros que estaban enojados. ¿Cómo se resolvió el temita ese? ¿Empezaron a entregar más temprano o qué pasó? Tal cual, bueno, alguna vez fueron parte de algún escándalo mediático. Él será en los programas de espectáculos. Ustedes tuvieron algún que otro drama con temas de horarios, ¿no? Con Beto César, el tema de la sala, que no sé qué. ¿Cómo se definió, dice Ana? ¿Cómo se definió? ¿Cómo se definió? ¿Ya llegaron las cartas de documento, todo eso? No, al contrario, con Beto, con toda la gente del elenco de Beto, con Luisa, 10 puntos. Nosotros, honestamente, yo no veo mucho tele, soy sincero, y venía la gente de la calle y me decía, dicen el intruso que ustedes le entregan tarde, que ustedes... Pero es muy raro, porque es el único teatro nuestro que tiene dos infantiles, entonces ya largamos muy desfasados nosotros. Y... Somos el camón del medio, si arrancó tarde Beto César en algún momento, que fueron varios momentos, es porque el infantil arrancó tarde, me entregaron tarde a mí, y yo devolví tarde. No puedo acortar mi show a media hora, porque el infantil me entregó tarde. Eso es una realidad. Y después caímos en la volteada y nos habrán sacudido, seguramente. Sí, seguramente nos atendieron, pero yo te digo, honestamente, ha habido martes, miércoles, que empecé 12 y cuarto. La hora está a las 11 la mía. Empecé 12 y cuarto. Y bueno, ¿qué querés que entregue a la una menos diez? O sea, la gente que pagó la entrada dice, qué buen show de 32 minutos que hizo el ratito. Entonces va a decir, pará, matemos al marión porque nos robó. Se van de día del teatro, de las dos últimas. Imaginate que esos días, pobre Beto, que la suerte lo acompañó, pero largaba 2 y 10, 2 y cuarto. Imaginate la gente que estaba haciendo la cola, le dijeron, dos y medio, usted entra. A la una te quiere comer, a la una y media te están puteando a tu vieja, y a las dos cuando entró te cagaban a trompadas, con razones. Claro, qué raro igual infantiles. Además no sabemos hacer quilombo. Una vez lo acompañamos a Damián, a un piso, que iba a hablar de Ciardone, la ex mujer de Damián Fortunato, y le decíamos, Dami, no te metás en quilombo, hablás tranquilo, y nos quedamos detrás de cámara. Nos pusieron un micrófono a nosotros y le dijimos de todo a Ciardone. De todo, es un gato, que toque el otro. Pepe. Qué raro igual infantiles como a las 10 y media de la noche, 11 de la noche. No es muy tarde para llevar a los pibes. No es muy tarde infantil, a esa hora. El infantil de Silvina Escudero termina a 11 y cuarto de la noche comúnmente. Sí, es un horario raro, pero la gente va. Yo no llevaría a un infantil a que empiece a las 10 y pico de la noche, pero la gente va porque es Mar del Plata, es temporada. Esta es una mezcla de infantil, digo yo, ¿no? La ponemos a Silvina Escudero. Estás estando en un quilombo. No sabíamos de quilombo, dije, cabrón. Ya me lo imagino a Tom, esperándote en la puerta del teatro. Yo lo que digo es, es un infantil con Silvina Escudero. Él dijo, atracción para los chicos y para los papis. Claro, pero el pibe... El pibe empieza a patalear, estuvo a la tarde en la playa, cansado. Ponce de la noche, los miren, demonios ahora. El pibe de las 11 de la noche ya está hecho un demonio. Pero el papi, pero el papi. Sí, vos contiamos, ¿no? Pero contiamos. Claro, los chicos duermen, ¿pero los padres? Muy contentos. Los padres no duermen, en ese caso. Recién destacaron, digo, la receta Omar Capacci, ¿la vieron? Hablaste de Carusito recién, del perro. Ah, el perrito, sí. ¿Lo viste? No, 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 te vi la nota tuya, ahí, molestando en la casa, porque vi la previa cuando entraba. Sí, sí, sí. Tienen que cocinar ustedes también, ¿eh? Sí, cuando vos me digas, mirá, llego a tu casa, estoy en los bosques, se me cayó un árbol arriba de la camioneta, porque el otro día escuché un periodista que decía, no hay damnificado por la tormenta del domingo, yo tengo la camioneta con un árbol, un cerezo, se me cayó arriba del techo. Pero quedó lindo, lo dejamos ahí. ¿Pero por dónde? Este es el damnificado del bosque, ¿verdad? En los bosques allá en Peralta Ramos, salí yo tranquilo, estije estacionado en la camioneta, adentro de la casa. Cuando salgo de vuelta vi un cerezo arriba de la cama. No, un tronquito, un cerezo, dos mil kilos pesaba el árbol. No, yo no me río, a él se ríe. Estuvo hostil el temporal en el bosque. Estuvo hostil. Un gran placer a ustedes siempre, a los rosarios, al mundo. Gracias, gracias a ustedes por la buena onda, como siempre. Gracias, chicos. Un saludo para todos.